El grupo que está marcando la diferencia Fuerza, joven de la cumbia Vamos a comenzar esta noche Hay para mi compadito en los controles Para el buen Rula Que bonitos Suena, suena El grupo a gente va a ir avanzando Osvaldo Romero lo presenta compadito Y Guillermo Romero La cumbia de las campanas El grupo a gente va a ir avanzando Vive la experiencia De un concepto Que marca la diferencia Fuerza, joven de la cumbia Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo!